Música Música Yo nunca esperaba que iba a perder una cosa bien bonita que los niños tienen a la edad de 7, 8 años, que es la inocencia. Porque en una de las casas de un familiar que uno como niño lo más quiere, yo fui abusado por una persona, un primo mayor de edad. A esa edad tan temprana a mí me chocó mucho, pues no sabía lo que estaba pasando y solamente me quedé paralizado, no podía moverme ni nada. Y nunca me atreví a decirle nada a los padres por temor de alguna represalia que ellos hubieran tenido, porque yo conocía del carácter que era mi padre y tampoco por herir a mi madre. Eso uno lo guarda, lo guarda en el corazón, en esa parte del corazón que no tiene una caja fuerte. A yo perder esa inocencia yo me puse bien agresivo, ya desde la escuela intermedia, elemental ya yo estaba peleando, ya mis padres habían ido a la escuela varias veces, porque me estaba comportando bien agresivamente, pero yo no podía decir por qué. Estábamos bien defendiendo a los más pequeños, siempre defendía a los más pequeños, me buscaban para ayudarlos, en caso de que iban a pelear, que eran dos o tres, siempre me buscaban a mí para que los ayudara. No era que yo abusaba con nadie, no sé, me puse como si fuera a defender a los más pequeños, eso nunca se me olvida en la escuela intermedia. Y ya había perdido la inocencia de niños, y estaba viendo otras cosas que no veía antes. Y una de las cosas, mi padre, un padre que siempre nos dio todo, buen suplidor, nunca faltó nada en la casa. Siempre lo que necesitaba la casa, siempre lo hacía. Mi madre también era, es muy bueno, todavía está vivo, mi padre falleció. Pero mi padre bebía mucho, y yo siempre me recuerdo desde niño, que él nunca llegaba directamente a la casa. Él tenía que pararse en algún bar, en algún sitio, y siempre, la mayoría de las veces, llegar borracho. Y después mami era la que siempre nos criaba. Siempre estábamos solos con ella, y cuando venía a papi a casa era pelear. Y yo no me recuerdo nunca que él nos había dicho, como que nos amaba, yo no sé, sería la, era muy macho parecía. Él decía, él era de esos hombres que decían que los hombres no lloran. Y allá en la escuela intermedia, ya en el octavo grado, yo estaba tomando. Con dos o tres amigos, colectamos las pesetas, el dinero que teníamos, y fuimos a comprar una botella de vino al Canario. Y nos la estábamos tomando en la clase, hasta que una maestra nos cogió y lo logró. Pero desde temprana edad, ya estaba experimentando con el alcohol. De esa manera seguimos creciendo en la high school, pues ya de vino pasamos a bosca, ya de bosca pasamos a Ginebra. Y de esa manera seguí creciendo, hasta que una vez papi llegó, y yo estaba bastante grandecito, unos 15, 16 años, 17. Ya mi hermano mayor se había ido de la casa, y una vez papi llegó, bien borracho, y le tiró la comida, todo el caldero de comida, todo. Ay, mamá. Entonces, empezaron a pelear, y ahí se fueron a los golpes. Entonces yo me recuerdo que, que yo lo empujé y lo separé. Y lo empujé, y cayó en el clóset del cuarto. Y yo sabía que él tenía un revólver. Me recuerdo que, mi mamá lo cogió, y lo escondió, y yo tuve que salir corriendo. Yo no sabía si lo había cogido, ya me lo dio después. Y me fui para la montaña. Esos mismos problemas, a mí me, eso afecta mucho, las peleas entre matrimonios, especialmente en el alcohol. Porque es bien fácil, uno emborracharse, es pelear, y al otro día decir que yo no me recuerdo. Para mí eso es una cobardía. Y seguí, me hice, ahí me hice, hombre. Así mismo, estuvimos juntos. Y una vez camino, yo tuve un problema, como una novia que tenía. Se lo fue mucho antes de conocer a mi esposa. Este, nosotros, ella tuvo un aborto. Y, yo nunca quise. Se fue en contra de mi voluntad. Y yo sufrí mucho. Yo nunca tuve hijos propios. Pero, de alguna manera, Dios me dio una familia. Y le doy gracias a Dios. Que mi padre me lo hizo ver. Un día me dijo que vino para acá. Dios no te dio hijos, pero te dio una familia. Y eso a mí me ayudó mucho. En el camino de conocer a la Bruni, yo iba camino casi a suicidarme. Y iba guiando como los locos. Pero yo siempre digo que Dios tiene un ángel. Y desde el día que la conocí, a mí me ayudó mucho. No sé por qué, pero desde que nos conocimos la primera vez. Éramos los dos el uno para el otro. Ella tenía sus problemas y yo los míos. Siempre hablábamos mucho. Siempre estaba el alcohol también en el medio. Y así seguimos. Nos casamos. Y ya como adulto, habíamos comprado casa en Puerto Rico. Decidimos irnos de Puerto Rico porque la situación allá estaba fuerte. Yo iba del alcohol, brinqué a la marihuana también. También probé, probé el coquín, pero era solamente de probarlo. Ya yo me estaba viendo que estaba decayendo. La situación en Puerto Rico estaba decayendo en mi persona. Yo ya me había despedido de un trabajo. Por cuestión de problemas con los vicios. Tuvimos que vender nuestra casa. Solamente la vivimos como seis meses, una casa nueva. Pero para todo Dios tiene un propósito. Porque con ese dinero que nos vinimos para Orlando. Y aquí empezamos una vida nueva. Pero siempre seguimos abusando. Seguimos abusando de la bebida. Así poco a poco. Compramos apartamentos aquí. Por ahí, por el pueblo de Meila. Y un día decidimos venderlo. Y nos mudamos por aquí, cerca de la iglesia. Pero siempre seguimos bebiendo. Era que... Nos tomamos un litro y medio de bosca. Supuestamente a personas le duran tres meses. A nosotros nos duraban dos días y medio. Lo comprábamos viernes. Ya para domingo no había. No teníamos boscos. Eran litro y medio. Este, seguíamos abusando de esa manera. Yo también seguía abusando de esa manera. No tenía control. Iba a fiesta. Y no tenía control de... De cómo parar la bebida. Hasta que un día estuvimos en la casa. Eran como las dos a las tres de la mañana. Y estábamos todavía bebiendo. Y yo no sé si... ¿Quién fue el primero de los dos? Pero mencionamos la palabra de Dios. Dijimos... No podemos seguir así. No podemos seguir de esta manera. Tenemos que buscar amistades. Amistades buenas. Y entre los dos decimos... Vamos a buscar una iglesia. Y yo no sé por qué Dios nos dio esa casa. Pero... Es tan cerca de la iglesia que yo creo que la casa fue la bendición. Por haber encontrado... Encontrado una iglesia. Para conocer al Señor. Esa noche decidimos... Nos vamos a una iglesia. Y desde esa noche... Nos reunimos en la iglesia. Fuimos a varias iglesias. Y no nos sentíamos. Nos quedábamos vacíos. Hasta que llegamos a una iglesia que... Comprendimos lo que es la fe del Señor. Tener fe en el Señor. Y tener... Y que no se abochonen de uno. Yo les quiero decir... Desde que estamos asistiendo a la iglesia. Y nos bautizamos. La primera vez nos fuimos a bautizar. Y cuando nos tocó el día del bautismo. Salimos corriendo mi esposo y yo. Nos dio miedo. Porque no sabía todavía lo que estaba pasando. El día que nos vinimos a bautizar. Que volvimos otra vez a la iglesia. Tuvimos como tres meses fuera... De la iglesia. Y la segunda vez que regresamos a la iglesia. Yo no sé por qué. Pero nos recibieron con más amor todavía. Y eso se siente. Tienes que... Tienes que acertar a uno. Tienes que acertar a uno como es. Y que ayuden a uno. Y que... Es la segunda vez nos bautizamos. Gracias el Señor. Pero después he experimentado lo que es el bautismo. Lo que es volver a nacer de nuevo bajo las aguas. Y les quiero decir... Es decir, que Dios ha cambiado nuestra vida de una manera increíble. Yo le quiero dar gracias a Dios. Porque lo pusimos primero en nuestra vida. Yo soy Ricardo Rafael Alemán y yo soy segundo. Yo soy Ricardo Rafael Alemán y yo soy segundo.